La Fiscalía, a través de la Agencia de Investigación Criminal, colabora con las autoridades federales justamente para identificar este tipo de temas. Al momento, bueno, hay localizadas al menos 38 cuentas directas de posible actividad ilícita detectado por la Unidad de Inteligencia Financiera a nivel federal, sobre las cuales estarán actuando y tenemos conocimiento que se estará extendiendo a otras cuentas indirectas o relacionadas con la propia comunidad de Santa Rosa y de la organización delictiva que ahí pudiera estar. ¿Podría incluir funcionarios? ¿Perdón? ¿Podría incluir funcionarios? Yo creo que aquí nadie está exento de ese tipo de temas y pues ahora sí que a quien corresponda. ¿En los 38 cuándo? ¿En los 38 cuándo? ¿En los 38 cuándo? ¿En los 38 cuándo? ¿38 cuándo? ¿38 cuándo? ¿38 cuándo? ¿Son solo del cártel de Santa Rosa o tiene que ver con otro tipo de...? Está ligado al tema de hidrocarburos. Ya la organización delictiva a la que pertenezcan ya es un tema distinto, pero está ligado al tema de robo de hidrocarburos. Podría ser tanto empresas formales como también pues delincuentes. ¿Entonces si de estas empresas que estaciones de gasolina que vendían combustible robado... ¿Podrían ser destruidas? Sin duda. ¿Cómo es que baja la información a través de la unidad financiera que tiene... Más bien, yo lo hablaría al revés, ¿cómo sube? Nosotros aportamos datos, ellos en el tema financiero, ustedes recordarán que la unidad de inteligencia financiera del estado de Guanajuato es un tema que prontamente enviará el gobernador la iniciativa al Congreso, estaremos pendientes, pero aquí al momento es cómo fluye y cómo seguirá fluyendo. En este caso particular es un esquema transversal, pero también vertical en el que nosotros aportamos datos y nosotros también explotamos datos de los que nos comparten.